¡Buenos días! Hoy toca hacer un pastel de Gatosport de Oversteam Uno tiene más kilocalorías, pero vamos a cambiar ¿Por qué? Porque muchos me habéis preguntado Oye Julio, pero también en microondas se puede hacer Sí, sí se puede hacer en microondas Siempre lo hemos hecho al horno Y esta también va a ser nuestra primera vez que lo hagamos en el microondas Como veis, primera vez que lo vamos a hacer aquí Simplemente vamos a necesitar Por eso 400 gramos de producto 300 mililitros de agua ¿Dónde removerlo? ¿Dónde ponerlo? Y simplemente al microondas Y ojo, este detalle me mola Mucho, yo soy tu cocinero Así que vamos a darle Primer paso Y no por ello menos importante Ponernos, ¿eh? Por si nos manchamos Vale, ahí Oye, ¿qué os parece? Mola, ¿eh? Vamos a darle Paso número uno Vamos a meterle Al Gatos Polos 300 mililitros de agua Y a removerlo bien ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a coger Un sitio un poquito más alto Para que no se nos salga de aquí Que no sea la primera vez que nos manchamos Así que abrimos el producto Ahí Buah En nuestro caso es el sabor De pepitas de chocolate Pfff, como huele, ¿eh? Mirad, mirad, mirad Se ven las pepitas de chocolate Ya no sé si lo veis Pero se ven ya las pepitas Y... Buah Que ganas Y vamos a echarlo con agua Vamos, ¿eh? Yo prefiero siempre echar antes El agua Un poquito Vale, ahí Y echar luego Lo que sería ¿Eh? El polo, ahí Que no quede nada Perfecto Y terminamos de echar el agua Y ahora solo queda Removerlo Lo que nos toca es removerlo Así que lo vamos a remover bien Ahí Lo vamos dando, ¿eh? Como yo soy un poco especialita Ya me conocéis Yo prefiero echarle también Un poquito de nueces ¿Eh? Y así lo terminamos de quitar los grumos Para que luego quede Esa parte crocante Cuando mordamos el pastel Cuando ya lo tenemos preparado Nos ayudamos con la lengua de gato Y lo vamos echando todo aquí Mira, mira, mira Mira que buena pinta Tiene Pinta brutal 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 Sin duda, ¿eh? Y terminamos ahí Con la lengua de gato Que esto, vamos Lo coge todo Todo, 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 todo ¿Eh? Y lo repartimos bien uniformemente Esto no tiene mucho secreto Ahora simplemente lo que tenemos que hacer Es poner el pastel 10 minutitos En el microondas Lo ponemos en el microondas Y lo ponemos 10 minutitos Ahí Pon Clava Y a robar Bueno, esto ya está Ya han pasado 10 minutitos Y guau Esto tiene una pinta Brutal Mira, se me empaña la cámara Y todo Mirad Que pintaza tiene esto Madre mía Increíble Vamos a sacarlo Y os lo vamos a enseñar Mira aquí Aquí está el pastel Guau Que pintaza Con los cachitos de nueces Mira, mira, mira Guau Que pintaza Esto hay que probarlo Y vamos a cortarlo Bueno, aquí ya tenemos Nuestro pastel energético Como podéis ver Le hemos echado un pelín de coco raya Por encima Que me encanta Y un poquito de nueces Y bueno, eh Pastel gato sport de oversteam Y ojo, eh Un pastel sano Y que no viene bien para correr Para recuperar Y para la carrera Así que A tope Y vamos a darle caña Y vamos a darle caña